... Balance del viaje apostólico a Chipre en palabras del Papa y de las autoridades religiosas de Tierra Santa. En Nazaret se celebró la clausura del Año de San José y la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Las luces de los árboles de Navidad iluminan la espera de Jerusalén y Belén. Fieles y peregrinos salen a la calle para el encendido de las luces. La custodia de Tierra Santa organizó una velada de Janucca. Cristianos, judíos y musulmanes compartieron cantos, tradiciones y encendieron las velas de Janucca juntos. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presente en París con motivo del centenario de la revista Tierra Santa. Además, se firmó un convenio de colaboración con la Biblioteca Nacional de Francia. El Papa Francisco regresó de su viaje apostólico a Chipre y Grecia llevando consigo los rostros de las personas que conoció y los gestos de hermandad y cercanía. En el ángel luz de la Inmaculada Concepción agradeció lo vivido, pero también renovó su llamada a mirar a los ojos a los descartados que encontramos y crecer juntos en el corazón de la Madre Iglesia. Chipre es una perla en el Mediterráneo, una perla de rara belleza que sin embargo lleva la herida del alambre de púas, el dolor de un muro que la divide. En Chipre me sentí como en casa. A Chipre me sentí como en familia. Un viaje con un balance positivo como se desprende de las palabras de algunas autoridades religiosas de Tierra Santa que acompañaron de cerca al Santo Padre. La evaluación diría que es muy positiva. Nos trajo su bendición, pero su presencia también nos aseguró que no estamos solos. Nos aseguró el camino que debemos emprender con todos. Hizo que todos se sintieran cerca, que la Iglesia está entre nosotros. Esto nos lo trajo el Papa y la Iglesia da testimonio de este amor, de esta paz. Es como si el Papa nos hubiera dado, usando una expresión muy común hoy en día, una tercera dosis de entusiasmo para esta pequeña isla aquí en Chipre. Habló al corazón de la comunidad católica. Conoció la Iglesia ortodoxa con la que tenemos buenas relaciones y recordó a todos la difícil situación de los migrantes. La visita fue muy significativa en nombre de San Bernabé, este santo que lleva la exhortación y el consuelo en el mismo nombre. El Papa vino a animar, exhortar y consolar, tanto a la pequeña comunidad católica local, como a la comunidad greco-ortodoxa. A los trabajadores migrantes, que son la mayoría de nuestra comunidad católica aquí, y también a los refugiados. Por lo que fue muy agradable en los distintos momentos y encuentros, seguir este hilo rojo de consuelo y aliento. Momentos fuertes e inolvidables también los vividos por las autoridades religiosas de Tierra Santa, en los encuentros con los migrantes que no pudieron ver al Santo Padre. El 31 de diciembre, último día del año, recorreremos juntos los momentos más significativos de este viaje apostólico, en un especial con nuevas imágenes y testimonios. Celebraciones especiales en Nazaret con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción y la clausura del año de San José. El 8 de diciembre se conmemoraron los dos aniversarios, en una mesa en la Basílica de la Anunciación, donde el ángel anunció a María que se convertiría en la madre del Salvador. El día anterior, en la Iglesia de San José, dedicada al patrón universal de la Iglesia y construida sobre el lugar donde vivía la Sagrada Familia, tuvo lugar el rezo del Rosario de San José. Nuestra Basílica está celebrando la clausura del año de San José, un año en el que hemos reflexionado, en el que San José nos ha acompañado, especialmente en este momento difícil de la pandemia. La Virgen María y San José nos acompañan con su humanidad, porque vivieron aquí, fueron ellos quienes criaron al Hijo de Dios. Las celebraciones del final del año dedicado a San José se inauguraron el martes 7 de diciembre, en la Iglesia dedicada a él con el rezo del Rosario de San José. El 8 de diciembre, día de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, doble celebración. Al mediodía, el guardián de la Basílica de la Anunciación, Fray Bruno Barriano, dirigió la oración del ángelus. Por la tarde, se celebró una misa solemne de clausura dedicada al patrón universal de la Iglesia y con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La celebración estuvo presidida por Fraydo Bromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa. Todos, dijo en su homilía, en el mismo momento en el que sentimos miedo o inquietud ante el misterio de lo que Dios nos pide, debemos responder como María al amor gratuito de Dios. Fraydo Bromir subrayó también el ejemplo de San José, un hombre como nosotros, que supo vivir y afrontar todas las adversidades de la vida, obedeciendo a la palabra de Dios. La solemnidad de la Inmaculada Concepción nos sitúa ante el ejemplo de María, predestinada por el Señor, sierva dócil del Señor que, sin comprender exactamente, el misterio, confía, confía en el Señor. Ella le confía toda su vida para que se cumpla el plan de salvación que Dios ha preparado. En San José tenemos otro ejemplo de un hombre que confía totalmente en Dios y que pone la palabra de Dios totalmente en el centro de su vida. Al término de la misa, la bendición con el icono del patrón universal de la Iglesia. En Belén, bajo la bóveda celeste donde brilló la estrella de la Natividad hace más de 2.000 años, se encendieron las luces del árbol de Navidad. El acto de encendido tuvo lugar el sábado 4 de diciembre con la participación de numerosos fieles en la plaza frente a la Basílica de la Natividad. Hemos estado atrapados durante dos años debido a la pandemia del coronavirus. Hoy venimos a celebrar en la Iglesia de la Natividad. ¿Qué mejor manera de celebrar la llegada de la Navidad que encendiendo el árbol de Navidad frente a la Iglesia de la Natividad? Saludos a todos. 150 personas han venido con nosotros para celebrar el encendido del árbol de Navidad en la ciudad de la Paz y visitar las iglesias de Belén, la ciudad de la Natividad. Nuestro mensaje al mundo es siempre un mensaje de amor, esperanza y optimismo. Para esta Navidad, el lema del Ayuntamiento de Belén y de Palestina es La alegría de la estrella de Belén. Durante la noche también hubo espectáculos navideños y villancicos. La Academia de Artes Escénicas de la Fundación Juan Pablo II de Belén presentó la historia del pesebre a través de la interpretación de piezas de ópera. Faltaban los peregrinos y turistas extranjeros y cientos de reservas fueron canceladas debido a las restricciones debido a la pandemia. La situación actual no es favorable para el turismo. Estábamos esperando una recuperación, pero todo se ha detenido de nuevo debido a la situación internacional. Nuestro deseo es que las buenas nuevas continúen difundiéndose por todo el mundo y que todos puedan volver pronto a sus vidas. El tradicional encendido del árbol de Navidad también se llevó a cabo en Jerusalén, en la Escuela Tierra Santa. Su beatitud, Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén, también participó en la ceremonia el 28 de noviembre, primer domingo de Adviento. Belén y Jerusalén siempre han estado unidas y permanecerán unidas. Desde Jerusalén y Belén decimos lo mismo, Jesús es nuestro Señor, nuestro Rey, y queremos ser felices y estar orgullosos de ser cristianos e hijas de Dios. También estuvieron presentes en el acto el nuncio apostólico en Jerusalén y Palestina, Monseñor Adolfo, Tito y Ana, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa y representantes de diversas órdenes religiosas. La belleza de estos eventos es la participación de tantas personas, cristianos y musulmanes, sin diferencias, esto es Jerusalén. En la ciudad de las tres religiones, esta posible convivencia se está realizando ante nuestros ojos. La luz y el mensaje del árbol de Navidad de alguna manera han disipado el cansancio y las molestias provocadas por la pandemia. Si miramos a Cristo, hay lugar para la esperanza. Hace muchos años, cuando los judíos vivían en la tierra de Israel, los griegos querían arrebatarles su identidad judía. Así comienza la historia de Hanukkah. Esta festividad judía conmemora el milagro que tuvo lugar en Jerusalén en la época de la revuelta de los macabeos contra los griegos, en el 165 a.C. El templo fue reconquistado y rededicado, y aunque el aceite para la menora era suficiente para un día, duró ocho días. Cada año los judíos recuerdan este hecho. Durante ocho días, todas las noches encienden una vela del candelero de nueve brazos, el Hanukkiah, una más cada día. Es por eso que a Hanukkah también se le llama la fiesta de las luces. El festival de Hanukkah trata de la luz. En pleno invierno, cuando la luz se apaga, sabemos que mientras estemos aquí, Dios está, y siempre tendremos luz. Cuenta la historia del templo y la historia de ser un poco de luz en medio de los asuntos mundiales, y nos dice que nunca debemos desesperarnos. Es sin duda la fiesta de la esperanza. Una fiesta que también es una oportunidad para compartir. El 2 de diciembre, en las instalaciones de la custodia de Tierra Santa en Jerusalén, se celebró una velada de Hanukkah, organizada junto con la Comunidad Judía de Sion, con la participación de cristianos, judíos y musulmanes, y el intercambio de cantos y tradiciones. La fiesta es universal, porque es el centro, es Dios que hace milagros. Cada noche se enciende una vela diciendo, Bendito seas, Señor Dios del universo, que nos permite recordar los milagros que realizas en la época de nuestros padres, y que continúas realizando hoy también. Por tanto, también es una ocasión maravillosa para que los cristianos recuerden que Dios sigue haciendo milagros. De joven nunca conocía cristianos ni musulmanes. Había oído hablar de ellos, pero nunca los había conocido. Ahora, como guía religiosa en Jerusalén, me decía a mí misma, esta ciudad es santa, es de Dios, todos vivimos aquí, compartimos esta ciudad. Debemos encender las luces juntos. Primero conocernos, para luego invitarnos, y conocernos para hacer brillar nuestras luces juntos. La fiesta de Hanukkah coincide siempre con el periodo de Adviento o Navidad. Este año se ha celebrado del 28 de noviembre al 6 de diciembre. Las luces de Hanukkah, que nos recuerdan los milagros de Dios, la luz que estamos esperando con el nacimiento de Cristo, en toda religión hay un momento en que llega una luz. Para nosotros es Cristo, cuyo nacimiento celebraremos en unas semanas en la Navidad. El viernes 19 de noviembre, una delegación de la custodia de Tierra Santa fue recibida en la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Acompañaron a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, Fray Stefan Milovich, director de Patrimonio Cultural de la Custodia, y Fray Roger Marchal, comisario para Francia y Bélgica. Tras una visita privada, Fray Patón se reunió con la presidenta de la Biblioteca y la delegación de Relaciones Internacionales. Las partes han firmado un acuerdo que pronto permitirá que los fondos de la custodia estén presentes en el portal gratuito Bibliotecas de Oriente. Es muy importante no solo preservar y conservar estos bienes culturales, sino también darlos a conocer, para que investigadores y aficionados tengan acceso a ellos. Para ello hemos creado una biblioteca digital común y compartida con la Biblioteca de France, en una colección denominada Patrimonio Compartido, dedicada a las bibliotecas de Oriente. Poder trabajar con la custodia en este proyecto ha sido muy importante para nosotros. El custodio continuó su visita a París con un monumento de oración ecuménica, con motivo de la fiesta del traslado y veneración de las reliquias de Santa Elena en la iglesia de Saint-Lé Saint-Gilles, la iglesia de los caballeros del Santo Sepulcro en Francia. A continuación celebró la Eucaristía junto a Monseñor Emmanuel Thua, el nuevo vicario general de París, y oró junto a los caballeros y damas de la lugartenencia francesa por los cristianos de Tierra Santa. El acto central de la visita fue la conferencia por el centenario de la revista Tierra Santa. El gran auditorio del Colegio de los Bernardinos acogió a una decena de ponentes de diferentes países y alrededor de 150 invitados. Me ha emocionado la cordialidad de este evento, un ambiente agradable no solo para la ocasión especial, sino porque sentimos que el proyecto de la revista, sus opciones editoriales, su historia, han creado una verdadera comunidad. y sus opciones editoriales, su historia, vinieron a reunir una verdadera comunidad alrededor de este programa. En este modo se ha creado también, podríamos decir, un ligado entre la presencia francescana en Francia, la custodia de la Tierra Santa y también la iglesia local y, diré, el mundo cultural católico. Podemos decir que se ha reforzado el vínculo entre la presencia franciscana en Francia, la custodia de Tierra Santa y la Iglesia de Francia. Me ha emocionado, hoy como ayer, la cálida acogida a la custodia y a sus iniciativas. Me ha impresionado las palabras finales de María Armel, nuestra editora en jefe, que nos ha recordado que la revista trata de poner en palabras el capítulo 16 de La Regla, no ovulada de San Francisco, capítulo que para nosotros los frayres de la custodia es un punto de referencia para nuestra misión. Sentir que este mismo estilo de vida propuesto por San Francisco también se expresa en la revista me hace feliz. Es nuestra identidad. Los frayres de la custodia tenemos como punto de referencia para nuestra misión. Sentir que este mismo estilo propuesto por San Francisco viene también declinado a través de la misma revista me parece una cosa muy buena porque esta es nuestra identidad. Gracias por ver el video.